Han sido decenas de personajes los que han pasado por el Correo de Andalucía. A todos les une un denominador común, su pasión por nuestra tierra. Son los personajes más relevantes de Andalucía, mujeres y hombres que han marcado el presente de la región y que sin duda marcarán el futuro. La primera edición de esta iniciativa del Correo de Andalucía ha finalizado y lo hizo ayer con la entrega de galardones a unos personajes que además de ser relevantes por sus trayectorias profesionales, también lo son por sus personalidades. Nosotros hoy conocemos cosas particulares de vosotros y eso es bonito, es bonito porque todos demostráis tener éxito pero con una gran sencillez y además no olvidáis lo que verdaderamente es esencial. No olvidáis y siempre hacéis referencia a vuestros padres, a vuestras parejas. Personajes por Andalucía ha estado patrocinado por la Fundación Morera y Vallejo y también por la Fundación Cajasol. Su presidente aprovechó ayer la ocasión para recordar el 40 aniversario del 4 de diciembre, el día en el que el pueblo cambió la historia de nuestra tierra. Estamos viviendo unos momentos difíciles, pero además de todo eso se cumplen 40 años, 40 años del famoso 4 de diciembre. Tenemos aquí a uno de los protagonistas de aquella época, a Pepe Rodríguez de la Borbolla. Yo creo que es el momento de, a través de muchas facetas, de reivindicar Andalucía. Y esta es una, una de hacerlo, de aquellos que estáis aquí sentados, de los hombres y mujeres más ilustres que han pasado por aquí. Por tanto, yo creo que es bueno que seamos capaces de reivindicar lo que somos, cómo somos y además lo que queremos ser. Entre los personajes reconocidos están personalidades del sector sanitario, artístico, urbanístico o empresarial. También personas relacionadas con la igualdad o con el deporte. También políticos, entre ellos el que fuera presidente de la Junta de Andalucía, Rodríguez de la Borbolla. Todos los que están aquí, todos los que estamos aquí, todos los que hemos sido premiados, más o menos merecidamente, hemos llegado a lo que hemos llegado porque hemos tenido ejemplos. Porque nos hemos fijado en otros. Porque alguien nos ha ayudado, con su ejemplo, a estar en el mundo. Y dar ejemplo es una muestra de dos cosas. Una muestra de seguridad en uno mismo y en lo que es. Y una muestra de la capacidad de darse a los demás. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, fue otro de los premiados. Ayer reconoció el talento que Andalucía atesora, donde, según él, son muchos los que merecían estar premiados. Andalucía es una tierra con una materia prima, una capacidad y un talento especial. Pero no porque lo digamos nosotros, porque nos gusta escucharnos. Sencillamente porque la historia está ahí y porque es perfectamente reconocible e identificable lo que ha aportado a lo largo de años a, en definitiva, la sociedad. Con todas las entrevistas publicadas en el Correo de Andalucía, se ha editado un libro en el que podemos ver reflejado todos los testimonios de estos personajes por Andalucía. Ayer también sonó el himno de nuestra tierra.